La Convención Nacional ordena alistar a 300.000 hombres para combatir en la frontera del este. ¡No! ¡La guerra! Hermano, no puedes ignorarles. Necesitan un líder. Un líder que conozca el arte de la vida. ¡Aguante! Bueno, esta película me la propusieron. Yo no llegué con la idea de hacer la película. Es la producción de Pidoufou que se lanza en la producción cinematográfica audiovisual y decidió trabajar sobre un tema que les es conocido, que es muy importante para ellos, la guerra de Fandé, un territorio muy marcado por este acontecimiento. Y el personaje de Charer ya era un personaje glorioso que había hecho un espectáculo. Y entonces decidieron alargar, continuar esa experiencia a través del cine. Diciendo, enfocando más sobre el tema de Fandé, acepté enseguida porque conocía. No sabía que yo conocía ese tema, había estudiado mucho a nivel personal y se pusieron en contacto conmigo por el pasado como documentalista e historiador. Y entonces era una cosa muy afortunada volver a trabajar con el Fandé. Me parecía que iba a ser una película especial y entonces me metí de lleno con todo mi alma en esa película. Los campesinos empiezan a desesperarse. Tras las promesas, la revolución exhibe las amenazas. Los sacerdotes que no juran lealtad a la Constitución son perseguidos. Tienen que celebrar misa a escondidas. Observo con impotencia como nuestro mundo se derrumba. Y es solo el principio. ¡Vamos! El tema religioso en Fandé es muy fundamental y el aspecto religioso es el motor principal de la revolución. Los bandianos escribieron sobre Dios y el rey, antes Dios. Y todos los sentidos, los curas en Fandé, se ocupan de la cosa litúrgica, pero también la cosa social. Son los pilares de la vida cotidiana, que se rige por las campanadas, el bautizo, los entierros. Los curas son esenciales en la vida. Se les invita a comer el domingo, conoce a los niños, a las familias. Entonces, que de repente se les retira a ellos sus curas, no es solo afectaba su vida cotidiana. Y la gente no entendía, porque de repente la gente llega con esas promesas al principio. Eso viene realmente a revolucionar su vida cotidiana y eso es para ellos muy difícil. Hay que recordar que esa gente, esa gente que fueron, eran campesinos, gente muy humilde. Es que se les quitó todo, lo dejaron todo, perdieron todo. No por un interés material, no por la gloria, no. Lo hicieron por cosas muy profundas, muy sencillas. Es el honor y el derecho a vivir como ellos lo entendían. Hoy, eso nos puede inspirar hoy, porque hoy tenemos tendencia a, tenemos temor, miedo, ante ciertas cosas, la imagen que nos preocupa. Esa gente no recuerda que el sentido de la vida es mucho más profundo y nos dan unas grandes lecciones, porque lo dejaron todo, lo perdieron todo. Y 300 años más tarde hacemos una película sobre ellos, con mucho respeto. Y yo tengo muchísima humildad ante esas personas que no tenían ni nombres ni sepulturas, pero son para mí gigantes. Nos consideramos nuestras cositas pequeñas cotidianas. Es una época que tenemos tendencia a seguir las cosas sin realmente preguntarnos qué y hay que tener la valencia y decir no, hay que levantarse. Después de incendiar toda la bandera, ahora nos toca a nosotros. Ellos no son de aquí, nosotros sí. El ejército que espera, al parecer, es el mejor del mundo, pero a sus soldados, podemos derrotarles. Fue una preparación muy intensa. Bueno, parece que hemos trabajado como un mes y media o algo de training para, bueno, montar a caballo, tirar, esgrimar, todo eso. Pero también para prepararse sobre el papel, con los otros actores y todo. Y porque teníamos un presupuesto que no era tan grande. Así que, bueno, era crucial y muy importante prepararse a tope durante como un mes y media. Había aprendido a montar a caballo con otra película, pero en esta había más acrobacías y las quería hacer. Yo me parecía importante para el público también que se sientan bien las cosas. Y también me parecía importante porque es una manera de entrar en el papel, de entender el personaje y de, bueno, no me parece posible de actuar un personaje así si no te preparas un montón. Es importante. Seré vuestro jefe. Pero quiero ser claro. Cuando yo ordene, obedeceréis. Solo espero lealtad y fidelidad. Si queréis luchar, estad preparados para todo sacrificio. También para dar la vida. Hago el juramento delante de todos, aquí en Font Clos, de que volveré muerto o victorioso. ¡Jurar que me seguiréis hasta el final! ¡Bien! 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 Fieles unos a otros. Fieles unos a otros. Por Dios y para el rey. ¡Por el rey! ¡Sí, para el rey! Hay una evolución del personaje, al principio no quiere irse a la guerra totalmente. Y bueno, vienen a buscarle y se convierte en un jefe de guerra, diría. Porque ellos necesitan a alguien para organizarse y también que hay que entender que no eran soldados. Eran campesinos, así que bueno, le necesitaban. Y después es verdad que durante la película la evolución del personaje es muy importante porque una vez que se va con ellos se cambia totalmente su punto de vista y su manera de pensar. Y eso es algo que me ha hablado mucho porque hoy en día hacer un juramento o hacer una promesa no tiene el mismo valor. Eso es una cosa que me ayudó un montón para entender el personaje y su manera de pensar, de moverse, de mirar a las personas, de hablar, todo. Porque después de este juramento en el cual dice volveré muerto o victorioso, significa que se puede acabar en el próximo momento. Se puede acabar todo que cada día, cada momento, cada minuto es importante y puede ser el último momento. ¿Y cuándo piensas eso? Es una cosa de decirlo, pero de sentirlo es otra cosa porque si lo piensas en mente, que este momento puede ser el último, no vas a hacer las cosas de la misma manera. Seguramente que no. No vas a mirar a las personas de la misma manera, no vas a hablar de la misma manera, no vas a pensar de la misma manera. Y eso era para mí una... bueno, una llave, ¿no? Una llave para entenderle y entender su vida interior. La película es muy universal porque trata de lucha, claro, pero también de superarse a sí mismo, de idealismo, de... combatividad. Y todas estas cosas son cosas que les interesa a todos porque cada uno en su vida cotidiana tenemos, no sé qué, entrevista, una elección de qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, en qué vamos a trabajar y estas preguntas las tenemos siempre en la mente. Por eso me parece muy... sí, eso es una cosa que me ha quedado, que me ha quedado. Hay pocas películas así. Son raras al final. En Francia no hacemos tantas películas históricas. Y los americanos lo hacen mucho, pero nosotros no tanto. Y solamente por eso es interesante. Y también me parece que interesarse al pasado y conocer su pasado es muy importante para construir el futuro y para saber lo que pasó bien y lo que pasó mal. O lo que quieras, pero tráemelo aquí. ¡Retirada! ¡Gracias!